Qué negra era la luz de aquel cuarto, el foco estaba encendido, su brillo era normal, pero en el corazón de Irma aquella luz era como si no existiera, el paso del tiempo era lo mismo para ella, le daba igual la noche que la luz del día, si se quedaba dormida se despertaba sobresaltada, si se quedaba despierta agonizaba porque no podía dormir, qué tormento tan grande traía en su corazón, allá en los secretos de su alma acariciaba intensamente la idea de un suicidio, pero era demasiado cobarde para quitarse la vida a sí misma, por la ventana de su cuarto miraba el sol salir detrás de las montañas y se decía a sí misma, así como la mañana vuelve a empezar todos los días, no habrá una esperanza para mí en alguna parte, ay si al menos pudiera pensar o creer que Dios sí existe, pero esos pequeños hálitos de fe volvían a desvanecerse en la confusión de sus pensamientos y en la amargura de su diario dolor. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué esa vida se estaba secando tan rápidamente? Algunos meses atrás Irma había descubierto que su esposo Raúl había tenido una relación ilícita con otra mujer y en su dolor, en su furia y en la agonía de su impotencia maldijo a su esposo y le negó toda posibilidad de perdón. Raúl no escondió su falta, reconoció el mal tremendo que le había causado a su esposo, a su familia y a él mismo. Sumamente arrepentido, recordó que en su juventud él había hecho un pacto de amor y de obediencia con Jesucristo. Buscó una iglesia, habló con un líder de la misma, se reconcilió con Dios y comenzó a obedecer todo lo que las escrituras le mandaban, especialmente aquello que tenía que ver con la relación de amor, afecto, entrega, fidelidad, provisión y apoyo para su esposa. Pero Irma, confundida en una maraña de odio, dolor, orgullo y al borde mismo de un quebrantamiento nervioso, rechazaba todo acercamiento de su esposo. La casa estaba sucia, en la cocina, en la cocina hacía mucho que no se preparaban alimentos, Irma no se arreglaba, no tenía motivación para la vida. El fantasma del suicidio ya no se asomaba por su ventana, ahora vivía en su propia recámara. Pero un día el amor y la compasión de Dios la alcanzaron. Irma le rindió su último bastión de vida al Señor Jesucristo. Lo reconoció como Señor y Salvador y la luz volvió a ser luz, la vida volvió a ser vida y la maldición se convirtió en bendición y el odio se transformó en perdón. ¿Acaso no podrás ser igual para ti? Si permites que Cristo llegue a tu vida, cualquiera sea tu situación, cualquiera sea tu quebranto, Cristo todo lo va a transformar. ¡Hey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este. ¡Gracias!